Música ¿Está listo? Amigos pescadores Nos encontramos una vez más aquí en su canal Pescador de Venturas Hoy mis amigos Andamos en el Carizal Y chequense esto hermanos Chulada de robalo De nuestro amigo Héctor Beltrán Papi Aquí está ¿Cuánto le calculan a esa machina? ¿Cuánto le calcula? 4 kilos 4 kilos Yo le calculo 3.600 ¿Tú? 4.600 ¡Ay! Tengo 3.800 más o menos Tienes que prenderlo primero ¿Cuánto? 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 Enséñanos 3.970 ¡A su madre! Eres un diablo A ver pues enséñame Pues no me enseñaste Aquí para que lo vea la gente Para que lo vea la cámara 9.12 3.930 Ah papi Tienes en la mano Unas balanzas ¿Como cuánto pesa Más o menos Este cabrón? Cárgalo ahí a ver Bueno hermanos Pues aquí seguimos En el carrizal Y aquí vimos La captura De nuestro amigo Héctor Beltrán Anda Con nuestro amigo José Luis ¡Ale a la rana! ¡Ey! ¿Qué pedo chavo? ¡Ale a la rana! ¡Ale a la rana! ¡Se te aplasta señor! ¿Ah sí? ¡Se te ha permitido Uno de frontera Que es su hombre ¿A poco? Su nombre empieza con C Y termina con Eva Bueno hermanos Pues aquí seguimos Vamos a ver si sale algo más ¿Quién se estarán comiendo Esas gaviotitas Que andan ahí miren Gaviotas en el carrizal ¡Ah! Un pellejo Bueno chamacos Seguimos aquí Va de un poco más rápido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no sé Según mi teoría Es más lento Está turbión Pero No sé ¿Qué? ¿Tú te metes o qué? Sí Sí Veanle papita Veanle La receta hijo A mí es un chamito de muñeco De allá Y tenía hambre Tenía hambre el niño Pero que no sabe Que nosotros tenemos más Está chiquito Pero ya hay pesca hijo Súbelo 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 Vétele tantito abajo Eso papi ¡Jijijiji! Se cayó el primer ¡Jijiji! Papi Eso es todo Mi hermano Papi ve Vamos a verlo Bueno hermanos Chéquense El robadito Que vamos a capturar Es un chucumite Este por aquí Nuestro hermano Que es un chucumo Creo que sí Miren los ojos Están más arriba La aleta anal Esta aleta anal Está más pronunciada Y es un chucumo grande La neta Lo capturamos Con ese señuelo De la marca Rapalita No sé cómo se llama Ahí se los voy a poner En la descripción Pero es articulado Andamos pescando Con nuestro hermano Alejandro La reina del carrizal papi Proclamada la reina Ya en cuestiones allá De Ahora no sé si es malo Él Ella Ella Aquí no discriminamos a nadie Bueno bueno Eso es todo Aquí somos pescadores Bueno hermanos Vamos a proceder A la liberación De este hermoso animalito Bueno procedemos A la liberación De este hermoso animalito El animal A su madre Mira Qué belleza Mi hermano Vámonos Papi Estamos con todo En el carrizal Bueno Aquí vemos A nuestro amigo Allá En la lejanía A nuestro amigo Luis Arias La rana Está peleando Un robalo Espero que se pueda ver Bueno Aquí vemos A nuestro amigo José Luis Con su Robalito Ah Qué bonito El robalo Hermano Qué bonito El robalo Chulada Papi Estás aprendiendo Estás sacando Las técnicas A mi amigo Figura Le está chupando El conocimiento Eso es todo Hermano Eso es todo Aquí seguimos Chumacos Bueno Aquí vemos A nuestro amigo Alex Fishing Alias La reina Del carrizal Peleando Un alemán Ya andaba Desanimado Mi compa Sácalo Sácalo Está chiquito Pues algo Que saque Que era No lo ve Un robalito Chiquitito Con el blanco Le vamos a cambiar Otro Un blancón Oye Qué pedo Papi Es que tú Te liberas Los chicos Está chiquito Está chico Está chico Está chico La buena Bueno Aquí seguimos En el carrizal Seguimos Aquí Ya son Como las Once y media Del día Ahorita Le vamos a cambiar A señuelos Colores blancos Que está pegando El blanquito Seguimos Chumacos Seguimos Espérame 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 Está grande El animalito Dale papi Dale Dale hijo Está grande Dale papi No lo pierdas No lo pierdas No lo pierdas No lo pierdas Está grandecito Está grandecito Sí Hay que Bueno Aquí vemos A nuestro Se le soltó Un gran pin Si le soltó Un gran pin Ya Porque Clarito Sentí como se soltó Como se rompe Sí Echalo Echalo papi Echalo Echalo Que quiero Estamos esperando Todo este señor El señor El señor Rovalo El señor Rovalito ¿Es todo papi? ¿Puedes hacer un poquito Para que se vea la cámara Que se está grabando Allá atrás Se está grabando Todo hijo Toda la pelea Papi Me lo vas a hacer Allá Por acá Ah Acha Vamos a hacer tu propiedad Papi No 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 Esperen Te voy a ir No se vaya Eeeh, bandido Está bueno, hermano, está bueno, está bueno Está buenísimo Está grandecito Está grandecito Esos 5 kilos Por ahí papi, dale, dale, dale Dale, me lo echas por acá Ahí está, ahí está Eeeh, eeeh Eeeh, eeeh Eeeh, eeeh 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 Con el que me dijiste Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo que me Está grabado, hijo Está todo grabado Eeeh 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 ¿Recomendado por quién? Recomendado por la máxima autoridad de la pesca, Héctor Beltán alias figura Y eso que trae la mala suerte consigo misma ahí Pero no, 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 está pudiendo, está pudiendo, está pudiendo, está pudiendo Sácalo, tengo una foto, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo, sácalo O sea, está grande, está grande ¿Cuánto la calcula? Yo calculo unos 5 kilos Yo le calculo unos 5, 300 Este, pame la pinza a este Ya papi, ve, para la foto Para la foto, ya para la foto Ya para la foto, la salsa ¿Te ve? 5 kilos y medio Alto Yo más o menos Una vez, una vez, espera Pero aquí es algo macizo, ¿verdad? Sí, 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 sí Y ahí lo cargaba en la caja ¿Qué coño? ¿Y por qué no te lo pedí? No, 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 no Como en la mañana llegimos con ese 5 kilos, entre 5 y medio Yo le digo que Está bien, está acá, está bien Como 5 kilos Está acá, está 5, 300 A ver ¿Cuánto? 4, 500 4, 500 4, 500 Tienen una báscula en la vista, papi Sí No, no, no Cuando le dije a todo calor Jajaja 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 Oye Jajaja 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 ¿Cuál lo dijo Reve? Qué bueno que era obediente Jajaja Jajaja ¿Cómo lo ven chavacos? Ya llevamos algo decente hoy Va a salir un buen video Ya te más faltan las tomitas con el dron Y vámonos, vámonos Ahora yo quiero uno Lo voy a abrazar, lo voy a besar La cuesta la ponga Papi ya vimos que no estamos al lado Era la hora Bueno hermanos Pues ahí salió el robalo Enséñanos, enséñanos Tu señuelo papi El señor robalo Don robalo No perdón, doña robala Doña robala Doña robala, enséñanos tu señuelo Con el cual capturaste este Otra vez No sé cómo se llama Pero ahorita la vamos a poner ahí La imagen de cómo se llama este señuelo Resultó ser la máxima autoridad Mis hermanos Bueno papi Estamos listos para otro Otro Eso es todo Muñeco Bueno chamaco Vamos a seguir aquí Vamos a seguir la chamacada 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 la robaliza papi es que no se raye porque está salado yo ya pesqué uno así que no me pueden decir que estoy salado bueno amigos pues ya son las 4 de la tarde nuestro amigo figura ya se adelantó a la marina porque por ahí la lancha de nuestro amigo alex la tóxica se le fue la propela que estaba en calidad de préstamo pero bueno ni pedo son cuestiones que pasan entonces ella se adelantó porque va a ir trolleando y despacio porque nosotros no más que un rato más aquí pues que pues le llegamos rápido corriendo todavía jj por allá anda pescando y pues bueno acá nos encontramos una chamacada que andaba en el río rolando lo que ando y pues bueno hermanos de base vamos a seguir aquí un rato más y pues aquí le seguimos reportando bueno amigos pues ya terminamos nuestro nuestra jornada de hoy hoy se rayó mi compa papi y la mentira también y la mentira bueno hermanos pues ya nos vamos muchas gracias por ver este vídeo espero haya sido de su agrado si les gustó nuestro contenido suscríbanse no sean denle like comenten ahí lo que crean las opiniones lo que sea y pues bueno hermano muchas gracias suscríbanse diablos suscríbanse diablos suscríbanse diante nos vemos chamacos ayú hola Gracias por ver el video.